Bien, vamos a hablar un poquito de economía, porque hay varios temas que están dando vuelta. Ya estamos con Agustín Datellis de La Gran Macro, la agrupación de economistas kirchneristas, y con Sebastián Schaimberg, que es economista de la Fundación Pensar de Mauricio Macri. A ver, empecemos por, después vamos a hablar del dólar, que también hoy estuvo muy picante, 8,80, también hay todo un tema vinculado nuevamente con el tema de jubilado, la renta financiera que está en campaña. Mira, pero Chevron y PF, hoy Cristina volvió a defender el acuerdo. Me gustaría, ahora empecemos por Sebastián, ¿cuál es la opinión del macrismo respecto a este acuerdo con Chevron? Yo te voy a dar mi opinión personal, porque en el macrismo verdaderamente hay bastante libertad para que uno piense y opine abiertamente sin ninguna orientación exante. A mí me da la sensación de que el acuerdo que se firmó significa una vuelta de 180 grados respecto del decreto 1277 que reglamentaba la ley de soberanía hidrocarburífera. Entonces, básicamente, ¿este acuerdo qué representa? Representa el fracaso de una política energética que arranca desde hace muchos años con una conducta muy desarreglada en términos de los precios y de las decisiones, y a partir de los desaguisados que se han producido en la política energética, en el año 2012, Cristina se da cuenta que tiene que tomar medidas, tomar cartas en este asunto y toma una decisión incorrecta, que de hecho el PRO es el único partido que se opuso a la nacionalización de YPF, porque básicamente lo que está ocurriendo ahora es que Chevron recibe los activos expropiados de Repsol, o sea, básicamente hay un cambio de actores. Entonces, digamos, ¿cuál es la novedad? La novedad básicamente es que se ha dado una vuelta de 180 grados porque el gobierno se da cuenta de que la política energética no le está funcionando y la expropiación tampoco le dio el resultado que ellos esperaban. Agustín Ateris. Sí, mira, para nada, yo creo que no es así. A ver, me preocupa a mí un poco esta idea que hay de instalar o de predecir el fracaso de algunas medidas de política económica que se van tomando, que lo que buscan es sostener a la economía en el proceso de crecimiento en el que se encuentra, exitoso, porque vemos que los últimos indicadores están dando cuenta de un crecimiento del 7%. Hoy Cristina dijo que en mayo la economía creció 7,8%. Bueno, incluso algunos privados, porque después están algunas críticas que se hacen al INDEC, que la medición, los privados incluso dan, hoy la UI habló de la producción industrial 6 y pico, 6,6%. Algunos privados dan más de 5. Argentina está creciendo en un mundo, en un contexto adverso, en un mundo que no crece o que crece muy lentamente o que está en recesión. En este marco y para sostener esto se toman medidas de política que apuntan en ese sentido. Esta es una. Entonces, me parece que lo que se intenta es, desde los lugares opositores, tratar siempre de buscar el fracaso o de predecirlo. Es decir, no, esto va a andar mal. Cuando se dio el paso de la estatización de YPF, la crítica era, claro, fíjense a Argentina lo que le cuesta conseguir un socio extranjero, no pueden invertir porque los socios extranjeros no vienen porque acá no hay seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Ahora que aparece un socio extranjero importante, ah, pero miren lo que están haciendo es de nuevo darle el capital extranjero y volver a Repsol para atrás. Para nada, me parece que es criticar siempre sobre una fuerza que lo que está haciendo es tomando medidas para avanzar. Y disculpame, esto de Chevron es una prueba piloto. Digo, decir que esto es volver para atrás y darle los activos a Repsol es una locura. Repsol manejaba la compañía en su totalidad. Esto es una prueba y piloto sobre un área bastante pequeña, ahí en Bacamuerta, en estos yacimientos no convencionales, que tienen una dimensión muy grande, es un área pequeña que, para empezar a llevar adelante un proceso bastante complejo de extracción de combustible no convencional. No, bueno, en términos de lo que dice Datelis de las críticas y de los pronósticos, la verdad que, bueno, parte de la credibilidad y la fortaleza que tiene un analista es poder dar un pronóstico y que el pronóstico se cumpla. Y eso es lo que nosotros dijimos el año pasado. Yo, digamos, celebro que el gobierno se haya dado cuenta de que las medidas que tomaron no dieron resultado. Y era lo que nosotros decíamos, porque hace 120 meses que la producción de petróleo viene en caída consecutiva y cada vez cae más. Entonces, a mí me parece válido que el gobierno revise las políticas, me saco el sombrero, y dé una marcha hacia un horizonte, hacia un clima, a un ámbito de negocios más vinculado a los mercados, una apertura al capital extranjero, la inversión, eso me parece perfecto. Claro que me parece bien. Ustedes deberían, la verdad que a Chevron se le ha dado a través de un decreto mucha facilidad pro mercado. Lo que yo quiero decir es que... Ustedes en general querían un mercado más desregulado, bueno, a Chevron se le ha desregulado todo. No, 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 obviamente, yo lo que considero es que la ley tiene que estar en pie de igualdad para todos. Entonces, esto, lo que a mí me da la sensación es que es un decreto que tiene nombre y apellido y que se ha firmado en función de la falta de credibilidad que tiene el gobierno nacional. Chevron, para venir a invertir 1.200 millones de dólares, que en definitiva, no sé si es ingreso adicional genuino, lo que necesitaba es que haya una resolución administrativa que le dé cierta garantía, porque lo que se está perdiendo es la credibilidad. Entonces yo, me parece que apuntar hacia la participación del capital privado en este sector que tiene mucho riesgo y que se tienen los frutos a largo plazo, me parece loable. Hay que reconocer, si el gobierno reconoce que se equivocó, no lo dice, pero lo reconoce porque da marcha atrás con una medida, me parece que es para sacarse el sombrero. Ahora, también hace falta un poquito de transparencia y las formas hacen a los modelos. Pero hay una cuestión, vos ponés ese eje en la credibilidad, y una intención de achacar que el gobierno es el que no genera credibilidad a estas cuestiones, cuando en realidad, y yo te hablaba, vos decís pronósticos que después no se cumplen, a mí más bien me parece que lo que se intenta es generar profecías autocumplidas, o sea, decir que esto no va a funcionar para que no funcione. Y te pongo un ejemplo, llamando a otro plano que no es el IPF, el caso de los CEDIN. Cuando sale, por ejemplo, Mauricio Macri a decir que a los que blanqueen capitales a través del CEDIN, la ciudad de Buenos Aires les va a exigir que paguen impuestos, o se los va a investigar, es una apuesta a que esa cuestión fracase, cuando es una cuestión que apunta a canalizar ahorro ocioso, en este caso en moneda externa, a la inversión inmobiliaria, a la inversión en la construcción. Entonces, ese es un ejemplo claro de, no es yo predigo algo que pueda pasar como analista, sino es genera un comportamiento para que eso vaya al fracaso. A ver, Ernesto, 15 segundos este consejo y le voy a preguntar uno de los temas que se coló en la campaña, si hay que grabar la renta financiera, si hay posibilidad de hacerlo, un economista del macrismo y un economista del kirchnerismo. Con Telecentro todo en uno, disfruta de la mejor televisión, la programación que vos querés, más internet de alta velocidad, más telefonía. Habla gratis con todos tus amigos que tienen Telecentro, por solo 259 pesos final por mes. Llamá ahora al 3969-2222. Telecentro, mucho más de lo que imaginas. Bueno, el CEDIN viene bastante flojo, por ahora el blanqueo de capital son 5 millones de dólares, ha entrado pocos dólares de los evasores hasta ahora. Sí, pero hay que tener cuidado con eso, con el discurso y claro, porque no se puede proyectar linealmente y decir... ¿Es el momento para grabar la renta financiera? Lo propuso en su momento Massa, lo está planteando ahora el gobierno a través de Héctor Recalde. Esto es poner impuesto a las ganancias a los intereses de títulos públicos, de acciones... Sí, es un tema que sí es cierto que en el avance hacia una reforma impositiva más progresista, que es cierto que es una de las asignaturas pendientes y que sobre la cuestión impositiva hay que trabajar bastante todavía. Esa es uno de los puntos que entra y claramente hay que ir hacia eso. Lo que pasa es que hay que tener cuidado también, y no pensar en que la renta financiera implica grabar absolutamente todos los títulos, etcétera, porque en este movimiento que se está haciendo hoy de reforma al mercado de capitales, donde se busca poner al mercado de capitales al servicio de la inversión productiva, tampoco ir hacia grabar todos los instrumentos porque puede haber ahí algún cortocircuito que después genere una traba al traspaso del ahorro doméstico a la inversión productiva. Pero sí es claro que a la renta financiera hay que avanzarla, teniendo en cuenta estos detalles y no ir a todos los productos financieros que... Sebastián. Yo coincido con Datelis, me parece que es bastante razonable esto que él dice, porque uno cuando habla de la renta financiera está hablando de financiamiento, financiamiento de proyectos, y la Argentina la verdad que tiene un mercado de capital muy chico y si uno le pone impuestos al mercado de capitales, básicamente lo que hace es encarecer el costo de financiamiento. Entonces a mí me parece que es razonable, lo que sí que hay que analizar puntualmente medidas que vayan moldeando la progresividad de los impuestos que vos querés. Y por ejemplo, en términos de la renta financiera, vos tenés el caso de Brasil. Brasil graba la renta financiera de corto plazo pero no la de largo plazo. Y eso, digamos, yo estoy absolutamente de acuerdo con ese tipo de... 20 segundos cada uno. Hoy Cristina dijo que en mayo la economía creció 7,8%. ¿Estamos de nuevo con crecimientos como en el 2010-2011? Tazas chinas. Bueno, si estamos así, cambia totalmente el escenario electoral. Pero me parece que hay un poquito de ayudín del INTEX. No, yo por eso te traía colación lo de las mediciones privadas. Digo, hoy la Unión Industrial habla de que la producción industrial... De 4 o 5%. No, 6,6%. Industrial. Y no te meto ahí servicios, que cuando habla Cristina y te da este número, aumentan los servicios que están, por ejemplo, los servicios financieros y otro tanto. Digamos, acá hay una discusión donde en la crítica del INTEX por las mediciones de precios se dice que se sobreestima un poquito la medición de actividad. Digo, ahora, más allá de esa discusión, que no tenemos tiempo en 20 segundos de abordarla ahora, sí es cierto cuando uno mira todos los indicadores que hoy Argentina está creciendo muy fuerte en un contexto de crecimiento muy bajo. 10 segundos. Me quedé sin tiempo. No, yo lo que creo es que hay varias sombras de dudas sobre las estadísticas oficiales. De hecho, para ir a un ejemplo que yo manejo, en el sector energético los funcionarios dicen que se está importando solamente el 8% del consumo energético y es una mentira grande como una casa. La importación de energía hoy está cerca del 18-20% del consumo doméstico. Gracias a los dos por haber estado esta noche en Plan M. Quédense con Clara Marinho y Eduardo Zenerini. Ya llega Fuego Lento. Nosotros nos reencontramos mañana como siempre a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau. Pásenla bien.